¿Qué es el simposio de la comunidad de Misiones? Como son justamente los que van a participar de este simposio y de este modo poder capacitarse de una manera pública, abierta, gratuita. Como todos saben, por ahí un posgrado o una capacitación o especialización de nivel superior, está muy costosa la cuestión en ese sentido. Y como instituto nos debíamos en este sentido, como digo, dar una respuesta y finalmente lo hemos logrado. Bueno, con este simposio de carácter internacional del cual van a participar nada más y nada menos que, por ejemplo, el doctor López Mesa, el doctor Salerno, que en realidad esto gira en torno a un homenaje que le vamos a hacer al maestro Salerno. Y, bueno, convocado también está el doctor Martínez Simón, que es miembro de la Corte Suprema del Paraguay. Y en este sentido se van a dar diferentes tipos de paneles, ponencias, brindadas por estos magistrados de envergadura. Y nosotros compartimos a través de este Instituto de Derecho Laboral esta actividad con colaboradores nuestros quienes se han sumado con la propuesta desde el momento cero y están participando de una manera activa, óptima y celebramos que así sea. Jóvenes con identidad son, bueno, como ya lo va a explicar seguramente Manuel, un grupo de estudiantes y estamos contentos de que también los estudiantes puedan ya participar en el ámbito de lo que es el Colegio de Abogados. Y esto se lo debemos justamente a la gestión que está actualmente al frente de nuestro colegio, al doctor Juan Manuel Fouse y a quien está al frente de la comisión que nos representa como jóvenes abogados, la doctora Paula Hassan. Manuel, jóvenes con identidad, ¿de qué se trata? Bueno, ante todo saludar a la audiencia y, bueno, Jóvenes con Identidad es un grupo de alumnos avanzados de Derecho de la UNE y diferentes ex-alumnos que ya están graduados, ¿no es cierto? Es un grupo que venimos realizando diferentes tareas, siempre en el ámbito jurídico. Este es el tercero ya, fueron dos presentaciones del libro, uno del doctor Galeana y otro del doctor Molina, que es de Derecho Penal, parte especial. Y en este momento, bueno, nos convocaron para la organización de este simposio, que en principio iba a ser un congreso, bueno, después reunió todas las características de simposio internacional, ya que, como lo dijo María, vienen diferentes catedráticos de la Universidad de Ciudad del Este, como así también, bueno, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay. Entonces, como es un simposio de gran envergadura, hemos decidido estar con, digamos, llamarles a ellos para entre todos poder lograr algo, que salga algo magnífico, porque esto tiene que salir bien y, sobre todas las cosas, tratar de hacer una buena difusión para que llegue a toda la provincia y que todos puedan estar en este simposio, que es gratuito. Recordemos que es gratuito y que solamente lo que se va a pagar es un derecho certificado, el que quiere. El que no quiere... Perdón, y el que quiera participar, ¿cómo tiene que hacer? La comunicación es directamente a través del Colegio de Abogados o de cualquiera de sus redes sociales o mismo su sitio web, ahí van a encontrar un formulario que es de preinscripción, pero esto es nada más para tener un control y un monitoreo, como decimos con la mesa organizativa, de cómo va la cosa, pero en realidad la inscripción definitiva y la válida es ese mismo día donde se van a poder acreditar y finalmente pasar a, bueno, a escuchar las ponencias. La pregunta venía a la gente del interior de la provincia, ¿tiene asegurada la participación? Sí, y tiene asegurada la participación, está todo previsto para que así sea y en este sentido también me interesa marcar la colaboración del grupo de protocolo y ceremonial del Centro de Formación Profesional Número 1, quienes van a estar justamente acreditando, acompañando y guiando a las personas que participan. Es importante marcar la cuestión de los horarios, porque no son iguales los dos días. El día 17 va a comenzar todo a las 15 horas y hasta las 18, y el día 18 de septiembre comenzamos a las 9 de la mañana hasta las 12, retomamos a las 15 y finaliza con la entrega de certificados y con las devoluciones y debates que seguramente se van a generar con la moderación y participación de quien es el coordinador general de todo esto, que es el doctor Diego Meana. Esto se realiza en la sede de la calle Santa Fe del Colegio de Abogados. En la calle Santa Fe del Colegio de Abogados. Y déjame decirte que para la preinscripción hay un link que si se comunican a través del número que está en el fly, se le va a devolver a través de un link para que puedan ingresar y ahí hacer esa preinscripción o a través de la página del Colegio de Abogados o de Jóvenes Abogados, que también es una página que nos está colaborando mucho en esto que es el simposio. Muy bien. No sé si quieren agregar alguna cosa más. Bueno, fundamentalmente el agradecimiento de los colegas, de los medios, digo colegas porque soy locutora nacional también y veo la adhesión, el interés y es importante que esto, como decía Manuel, llegue también al interior de la provincia de Misiones. No es común poder participar en nuestra ciudad de un evento de estas características que, como todos saben, tenemos que ir hasta las grandes urbes, Córdoba, Rosario, Buenos Aires y ahora aquí en Posadas también por gestión de un montón de instituciones como lo son por ejemplo el Ministerio de Turismo, el Poder Legislativo que ha colaborado también, el Superior Tribunal de Justicia y otras instituciones que han visto justamente la importancia de esto, pero acá lo fundamental ronda que la gente se entere y finalmente asista y disfrute. Gracias. Gracias. Gracias.